¡Hola amigas! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Lolepunks. Hoy, 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 DC Comics, sí, en Lolepunks. Bueno, primero voy a hacer una introducción rápida, breve, de pequeño y adolescente. DC Comics era mi preferida, sí, de Marvel muy poquito, pero DC es mi corazón. Lo que sucede es que los años fueron transcurriendo, a DC lo he dejado un poquito de lado y obviamente el universo continuó, pero me encontré con un multiverso, multiverse, y me encontré con las figuras de McFarlane. ¿Pero qué pasa? Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Obviamente me interioricé y dije, ah, entendí rápido a qué se refería. McFarlane tiene la licencia de DC, de las figuras, no descubrí la pólvora, pero les comento. Entonces vi una figura que me encantó, pero hay dos versiones de esta figura, una en color rojo y una en color dorado o amarillo, como quieran definirlo, que ahora se las voy a mostrar. Y voy a hacer un resumen breve porque no estoy para contar la historia del cómic ni nada, pero para el que no sepa se oriente y el que sabe directamente, ya esto ya lo sabe, adelante el video. Batman se fusiona con Flash y se hace la muerte roja, o así se define el personaje. ¿Qué pasa? Me encantó el diseño porque es una mezcla de Batman, el diseño, es una mezcla de Batman y Flash. Pero luego hay otra versión que es la que les voy a mostrar hoy, que es dorada barra amarilla. Y dije, ¿por qué esa variación? Y es porque, claro, cuando Barry Allen barra Flash logra salir, zafar de Batman, por decir, queda en color amarillo o dorado. Así que, más que nada, esta es la versión de Flash, no de Batman fusionado con Flash. Es Flash solo, es cuando Flash se libera de esa mezcolanza, esa mezcla con Batman. Ustedes saben que a mí me encantan las figuras de acción y esa figura me encantó. ¿Y por qué la tengo aquí en el canal? Gracias a la cadena de jugueterías Osito Azul de Argentina. Le quiero agradecer a Osito Azul, que fui a la tienda a visitarla y me encontré gratamente con la gente que me recibió, me dejó grabar y me dijo, Lole, esto es para vos, elegite lo que quieras. Y yo, humildemente, entre todos los modelos que había, dije, quiero esa, porque me gustaba la figura. Vamos a hacer la review de esta figura, que tengo muchas ganas de sacarla del empaque y ver de qué se trata, pero quiero ver, más que nada, quiero ver las articulaciones y cómo McFarlane está trabajando. Bueno, basta de tanto bla 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 bla, vamos a lo que nos gusta a nosotros, el plástico. La figura es esta. Acá tenemos a Flash del Multiverse de DC Comics. De Flash, Tierra 52, Multiverse, DC, la figura, sello dorado, el logo de McFarlane, detrás tenemos el arte, por supuesto, muy bonito empaque, muy lindo todo, pero vamos a lo que está aquí adentro, el plástico, la figura, articulaciones, de qué se trata esto, el diseño, vamos a verlo. Filo, está un poco oxidado, tengo que ir a comprar unas hojas nuevas, pero sirve todavía. Caja cerrada, jamás abierta. Es más sencillo que abrir otro tipo de figuras con burbuja, porque hay unos sellos. Sellos, ahí está. Esperá, espera, 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 antes de seguir, antes que saque esta figura, si sos nuevo, suscribite, no te cuesta nada. Acá abajo dice suscribirse, le das un click, no cuesta nada, es gratis, no pasa nada, no te asustes. Bueno, ahora, ahora, ahora sí voy a sacar la figura. Pero primero quiero, lo que hace el ole siempre, es olfatear ese olor al plástico. Esto es olor a plástico, a pieza de colección, barra juguete, ese olor a navidad, cuando abrís los regalos. Bueno, venimos bien. Obviamente, hay pinturas dentro, también eso influye en toda la mezcla de lo que está encerrado. Sale la burbuja, la caja, luego vamos a examinarla, porque viene con una tarjeta dentro y una base. Es bastante, bastante, bastante antirrobo, te diría. Acá lo tenemos. Aviso a todos los que son ladrones de figuras de acción o que son pícaros y roban. Primero que no hay que hacerlo, pero bueno, les va a costar robar estas figuras, les va a costar. Ustedes me conocen. ¿Listo? Sí, 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 sí. Es olor a figura de calidad. Pero voy a ser malo en este video. La figura ahora no se la voy a mostrar. Primero voy a ir al empaque a ver qué es lo que viene adentro. Ya corté. Sacamos la base, la cual dice DC. Y vamos a ver esta tarjeta. Papá, muy buena calidad, eh. Muy buena presentación. A ver si se aprecia. Con una ficha técnica detrás. No, no, no. Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¿Por qué digo esto? Qué buena que está. Qué buena que está. No elegí mal. Mirá. Mirá. Qué linda fusión. No se me había ocurrido fusionar a Batman con Flash. Obviamente por el tema de la máscara de Flash, la máscara de Batman. Tiene esa vuelta más sencilla para unificarlo. Pero miren el diseño de la figura. Vamos a ver los detalles. El rostro, la articulación de la cabeza. Bueno, como todas las fibras puede girar para ambos lados. Puede mirar para abajo. Si hay una hormiga en el piso. Y a ver. No. Tanto para el cielo, si hay una paloma, no puede mirar. Pero para el piso, si pasan hormigas o caracoles, puede mirar. Luego vemos que tiene el logo de Batman. Pero fíjense que hay una grieta en el logo. Que es como el rayo de Flash, vamos a decir. Porque es como la mezcla. O simula ser eso. Si algún fanático de DC dice que no es así, que me corrija. No hay problema. Pero para mí simula ser el rayo. Por la forma que tiene en medio de lo que es el murciélago. Tiene el movimiento. Esto está bueno cuando tiene este movimiento. Porque antes decíamos que la cabeza no podía mirar el cielo. Le voy a mover lo que es el estómago, el pecho, no sé, para arriba. Y la cabeza. Y ahí va a poder mirar un poco el cielo. Flash. Ahora quiero ver las articulaciones de los brazos. Hace poco escuché alguien que decía que esto se llamaba movimiento mariposa. Y me llamó la atención. Pero vamos a decir movimiento mariposa. Pero me suena raro. Pero bueno. Es ese movimiento que Toy Biz nos mal acostumbró. Pero a la vez está muy bueno que tenga ese movimiento. Hay figuras de Hasbro. Hay muchas que lo tienen. Otras que tienen más, menos. A mí me gusta cuando tiene más. Porque permite que la figura tenga un movimiento más real o más humano. Como para ponerlo en alguna posición más específica. Que no sea tan rígida. A la vez que el hombro, que es independiente. Podemos... Escuchen, está nuevo esto. Escuchen los huesos de este hombre. El calcio que tiene. Los mueve. Tenemos antebrazo que el codo es independiente de la parte de arriba. O sea, para que vean, tiene ese movimiento que el codo es independiente. No está en una parte sola y mueve el antebrazo. No. Tiene tres partes. Vamos a la mano. La mano, obviamente, gira. Tiene ese movimiento hacia arriba y hacia abajo. Obviamente, el otro brazo hace lo mismo. Y esta mano viene abierta y también puede hacer para acá, para allá. Ahora vamos a ver la cintura. Está muy dura esta figura. Es difícil, pero tiene movimiento de cadera, de cintura. Vamos a ver el movimiento de las piernas. Voy a abrirlo bien aquí para que se vea cómo es dentro el sistema. Puede girar muy bien. Bien, supongo que las rodillas también tienen ese movimiento independiente de lo que es como el codo. Pero aquí es la rodilla. Para que vean, no es la figura que mueve solo la parte de abajo y solo la de arriba. No. Vean los dos puntos que tenemos aquí. Nos indica que la rodilla puede hacer este movimiento. Eso es increíble en una figura. El pie o los pies nos vamos a encontrar con que puede girarlo al talón. Puede ir hacia abajo, hacia arriba. Y la punta del pie es independiente. La puede mover. La figura, al haberla abierto recién, está recontra nueva. Difícil de mover. Pero mejor que esté así porque a veces hay figuras que vienen flojas de articulación y decís, ¿qué hago ahora? Se me cae el brazo, se me cae la pierna. Ya en un video les voy a mostrar un tutorial de cómo solucionar ese problema. Pero este Flash está espectacular. A ver, vamos a ver que Barry Allen podría correr con una pose al estilo Flash. Creo que esta pose es estilo Flash. Me encanta, me encanta. Porque Flash de frente tiene una perspectiva diferente. Pero esta figura gold, dorada, amarilla, yellow, como quieras denominarla, me encanta. Vamos a ponerle la base. Incre-i-ble. Qué figura-so. Es la primera vez que abre una figura de McFarlane de DC. Espero les haya gustado. Flash de la Tierra 52. Increíble figura. Amigas, amigos, los quiero mucho. Dale Punky volvió. Nos vemos en el próximo video con más sorpresas. ¡Chau! Suscribite, eh. Dale click y te suscribís. Mirá, acá, en este círculo, sí, ahí. Dale click, dale click.